Piel morena de Azucena Sombras de la madrugada Rojo vino, puñalada Y hoy das la vida por nada Rojo vino, puñalada Y da la vida por nada Por las calles, baila y baila Terror de tembladerales Gime el parche y la comparsa Lava en tu piel mis puñales Gime el parche y la comparsa Lava en tu piel mis puñales Piel morena de Azucena ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena Que deja la noche de tu carnaval Hola amigo ¿Cómo están? Piel morena de Horacio Buerni Hermosa samba Que la estoy haciendo en Mi menor Si séptima, Mi menor La menor Y después en el estribillo El Fa séptima El Si séptima Que es este Si Lo mismo Este Si Que es el dominante del Mi Que es lo mismo en esta posición Bueno Esto Empieza así Tipo de samba rapidita Tipo carpera San orteña Piel morena Miren el golpe que yo le doy A la mano derecha Con los tres dedos abajo Con las tres cuerdas abajo Y los pulgar para las tres dedos arriba Piel morena De Azucena Sombras de la Acá hacemos una variación Si la quieren hacer Si no pasen directamente al Si Un Re Un Do Y volvemos al Si Sombras de la manada Eh Sombras de la No jodino Puñalada Que da la vida por nada Y ahí vamos al Mi séptimo Al Mi mayor ¿No? O al Mi séptimo Que sería mejor Con el agregado del Re Acá abajo En la tercera traste De la segunda cuerda Y acá arriba En la quinta cuerda El segundo traste En la En la tercera cuerda El primer traste Y en la segunda cuerda El tercer traste ¿No? Este es el Mi séptima Con el Re agregado del Re También lo pueden hacer Sin el Re O también lo pueden hacer Con el Mi mayor Acá arriba También se puede hacer De esta forma así Por lo menos para empezar Y después hacerlo con el Mi séptima Volvemos de nuevo Mi menor Y el Moreno De Azucena Sombras de la madrugada Ojo vino Puñalada Y acá al Mi séptima Pueden hacerlo de esta manera Pisando acá En el segundo traste De la quinta Y también haciendo variación Con el segundo traste De la sexta De nuevo Piel morena De Azucena Sombras de la madrugada Rojo vino Puñalada Y hoy das la vida Por la Rojo Ahí vamos al Mi Al Mi mayor Póngale O al Mi séptima Rojo vino Puñalada Y ahí al La ¿No? Es la tónica Del Mi Volvemos al Si Y hoy das la vida Por nada Y ahí terminamos el Mi Así son todas las estrofas Facilísima Con las cuerdas de abajo Hacer el apagado Y aquí doy apagado El Moreno De Azucena Sombras de la madrugada Con bovino Puñalada Que hoy das la vida Por nada Rojo vino Puñalada Vivir Que hoy das la vida Por nada ¿Ven esa variación que hice acá? Bueno Por las calles Eso también lo pueden hacer ustedes Ahí creando Este Dentro del compás Y frente Después Después El Estribillo Y ahí vamos al Fa Séptima Al Si séptima Como dije anteriormente Que es el dominante Yo voy llevando la pena Que deja la noche De tu carnaval ¿Vieron? Fa séptima El Si séptima Que puede ser Este Si séptima Acá Es lo mismo Voy llevando la pena Que deja la noche De tu carnaval Y eso es todo El Estribillo Y para el que quiera Hacer la parte De acá Del punteo Vamos a Acá Vamos al Mi menor Acá abajo Acuérdense que Esta es la posición De La menor Acá arriba Pero si lo llevamos Al séptimo traste Se convierte En el Mi menor Acá Esto es lo mismo Que hacer acá ¿Ves? Nada más que lo estamos Haciendo acá abajo Desde la quinta Esta Es el Mi Ahí pasamos Al Si Desde la cuarta Al Si Hacemos el Rajero Tocamos las dos cuerdas De abajo En esta misma posición Que vendría a ser esto Sería Traste 7 La cuerda 1 Traste 8 La cuerda 2 Hacemos dos veces Tres veces Vamos Bajamos una posición Abierta Al traste 8 De la 1 Traste 10 De la 2 Y después bajamos Otra posición De la misma forma Al traste 10 De la 1 De la cuerda Número 1 Y al traste Número 12 De la cuerda Segunda En esta misma posición Dedo 1 Y 3 Empezamos con el dedo 1 y 2 7 y 8 De la primera Y segunda cuerda Ahora Vamos al Mi mayor Ahora acá abajo Podemos hacer varias variaciones Si lo quieren hacer Por ejemplo Si no les sale Hacer acá La cejilla Lo podemos hacer Directamente con los dedos Dedo 1 Como dije En el traste 7 Dedo 2 En el traste 8 Dedo 4 En el traste 9 De la tercera Y el dedo 3 En el traste 9 También de la cuarta Y acá teníamos que empezar A hacerlo desde el Si Vendría a ser ¿Ves? Ahí, ahí Como expliqué Traste 7 Con el dedo 1 Traste 8 Con el dedo 2 Traste 9 Dedo 3 y 4 ¿Ves? Y acá hacia abajo Y hacia arriba A ver A ver A ver Mejor así Bajando con el pulgar Subiendo con el 10 Y ahí cambiamos Todos los deditos Del 7 Lo dejamos En el 1 Al 4 Lo mandamos Al dedo 10 Y al dedo 2 Lo mandamos Al dedo Al traste 8 Y en el 9 Queda El dedo 3 ¿Ves? Y ahí volvemos A la misma posición De antes ¿Qué vendría a ser? Es algo Hay que practicarlo Ojo Como todo Hace rato No lo practico Vos estoy ¿Eh? Fíjense Traste 7 Dedo 1 De cuerda 1 Traste 8 Dedo 2 Cuerda 2 Segunda Traste 9 Dedo 4 Cuerda 3 Traste 9 Dedo 3 Cuerda 4 Cuerda 4 Esta es la posición Del 1 Y ahí pasa Salteamos acá abajo ¿Eh? Como sigo Traste 7 Dedo 1 Dedo 4 El traste 10 El dedo 2 En el traste 8 Y el dedo 3 En el traste 9 ¿Eh? Que este vendría a ser El otro El C7 ¿Eh? Y después volvemos a hacer Esta posición Que es el Mi Y ahí hacemos así Levantamos todo Dedo Para que vean 7 y 8 Pasamos acá Un poquito Se me doran un poco Los dedos Ya estoy viejo Para esto Bueno 7 y 8 ¿Vieron como más o menos Hice la El tema Para hacer una introducción Fácil y sencilla ¿No? Ahí vamos de nuevo Despacito A ver Vamos a arrimar Más la cámara 7 y 8 Y acá siempre Con las dos cuerdas Primera y segunda ¿No? Con los dedos así O con los dedos O con el pulgar Lo vuelvo a repetir Nuevo Vamos al con los dedos Con los dedos Con el índice y medio ¿Se entendió más o menos? ¿O no? El punteo está un poco complicado Pero bueno Cuerda 1 y 2 A ver ahí Cuerda 1 y 2 Dedo 1 y 2 Dedo 1, 2, 3 y 4 Acuérdense siempre Lo repito por las dos Acá con el índice y medio ¿Vieron? Y después vuelvo de nuevo A repetir todo Pero si lo quiero Puedo hacer una sola vez Si ustedes son solistas No hay problema Con una sola vez Siguen No es necesario Volver a repetir Este 7 y 8 Acá pasamos al 8 Y al 10 Siempre primera y segunda cuerda Y ahí pasamos al 10 Y al 12 Y ahí pasamos al 5 Y al 7 De la segunda 5 de la primera Y 7 de la Y ahí pasamos Y ahí pasamos A la segunda cuerda Y a la tercera cuerda 7 y 8 Es la misma posición Pero arriba La segunda y tercera cuerda Terminamos ahí En el 5 y 7 Y ahí vamos al mi menor ¿Eh? ¿Se entendió más o menos? Bueno Una hermosa samba De don Horacio Guaraní ¿Eh? Acá si quieren Le pueden hacer Una variación ¿Ves? Ahí pueden hacer Con el Miñique Y acá están ¿Ves? Bueno A practicarla Nos estamos viendo Chao